Insiste docente de la Universidad Pedagógica Nacional, le devuelvan su lugar dentro del plantel, aun cuando ha recorrido la Secretaría de Educación, Derechos Humanos y ahora el Gobierno del Estado, no la toman en cuenta, pues le hacen dar vueltas y vueltas y ninguna autoridad se presenta en las reuniones para devolverle su plaza. Ya hemos tenido, bueno, los maestros una comisión diálogo con el Secretario Particular de Gobierno, sin embargo ayer también tuvimos una cita con él y no se encontraba, sino que estaba el secretario del Secretario de Gobierno, entonces él nos atendió, que iba a investigar todavía, sin embargo, pues hoy ya, ayer en la noche ya nos notificaron que hoy iba a ser una reunión a las 8, donde iban a estar presentes ellos, pero ningún representante de gobierno estuvo. Señaló que el Secretario de Educación podría estar condicionado por las autoridades sindicales para que no se le devuelva el contrato, pues no le da una razón para volver a ser contratada. Pues nega, él es lo que ofrece, él me dijo, solo eso te puedo ofrecer, me dice el contrato allá, que porque voy a estar mejor allá y que no puedo regresar por el momento aquí en la UPN, por razones que no me quiso manifestar en concreto, o sea, a lo mejor tiene alguna condición, no sé exactamente cuál es la razón. Amenazó con realizar otro tipo de movimiento y si es preciso, llegar hasta las instancias nacionales e internacionales que defiendan la causa de la mujer, a fin de que el lugar le sea devuelto dentro de la Universidad Pedagógica. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.